Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria se lo demandan. Tenemos una meta, la vida, la justicia y la libertad. Pero para eso tenemos un método para conseguirlo, la democracia. Y me comprometo a respetarla, a respetar la institucionalidad y tengan la certeza que vamos a gobernar para todos. En esta gestión se terminan los funcionarios de escritorio. Venimos a estar cerca, a poner la cara, a tomar contacto con la realidad cotidiana, aceptando el reclamo y la queja. No venimos a refundar la provincia. Lo que hasta aquí funciona bien, continuará. Lo que se pueda optimizar, lo mejoraremos. Y lo que no se hizo, lo vamos a hacer para poner en marcha el chaco de oportunidades. Recibimos una provincia muy mal administrada, con muchos dolores. En este último tiempo hemos asistido a un sinfín de maniobras que comprometen la caja del Estado y la vida de la gente. Recibimos una provincia con el índice de pobreza más alto del país, con los peores índices educativos, con un sistema sanitario en terapia intensiva y un entramado social destruido. Pero les aseguro que vamos a trabajar con mucho esfuerzo diciendo desde el primer día la verdad a la gente y sin demagogia para salir adelante. Queremos dejar constancia formal de qué provincia nos entregan hoy y es por eso que hemos instruido a los funcionarios, a través de la vicegobernadora, para que se inician las auditorías correspondientes con una etapa de relevamiento formal y el compromiso de informar a los chaqueños cuál es la situación real de la provincia y el Estado del Estado. Por incómodo que resulte, hay que decir que no estamos bien, que los discursos bonitos no alcanzan para justificar que estamos mal, que no tenemos plata, que la situación está mal y que comienza un nuevo tiempo, que hay que dejar de esconder los problemas debajo de la alfombra porque primero hay que reconocerlos para poder asumirlos. Será una tarea titánica restablecer el orden. Pero no sólo debemos restablecer el orden a nivel de gestión pública, sino porque hay que devolverle la calle a sus verdaderos propietarios, los ciudadanos de esta provincia. Aquellos que crean que se inicia un nuevo gobierno y que todo seguirá igual, le notificamos que no será así. Las reglas han cambiado a partir de hoy mismo. No aceptaremos extorsiones ni en público ni en privado. Pondremos todas las energías en recuperar la cultura del trabajo. No se crece en base a la ayuda social. El Estado está para contener, pero si no logramos activar el empleo formal y productivo, no hay futuro posible. Lamentablemente, la inseguridad ha ganado terreno. Un sinfín de crímenes se cometen a diario y la gente ya no se siente segura. En ese día a día tiene que estar el Estado para garantizar seguridad. Cuidar a nuestra policía es cuidar a los que nos cuidan. Necesitamos restablecer la confianza entre la gente y la policía. Y lo vamos a hacer. Los que creen que el delito es una opción en esta provincia deben saber que el que las hace, las paga. La obra pública debe avanzar en lo que falta y mejorar todo lo hecho. A los cascarones vacíos hay que dotarlos de obras complementarias sin las cuales es inviable poner en marcha lo construido. Valoramos lo hecho. Pero en muchos de los casos lo realizado adolece de lo vital para funcionar y esa será nuestra prioridad en este aspecto. Trabajaremos junto al campo, a la industria, al comercio, a nuestros emprendedores. Cada sector tiene mucho para ofrecer y será nuestro desvelo convertirnos en aliado para ese crecimiento. El sector privado debe ser el motor del progreso, del crecimiento y del desarrollo. El Estado está para proveer servicios esenciales, pero es la iniciativa privada la que genera trabajo de mayor calidad y progreso a las comunidades. que sepan que este gobierno será un facilitador para la inversión y no un obstáculo. Sigo creyendo en que el Chaco puede. Lo puede hacer. Nos vamos a levantar, chaqueños. Nos vamos a levantar porque el Chaco puede. Vamos a superar esta etapa. Y les digo que les vamos a demostrar a los hijos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que valió la pena. Sé que será difícil. Sé que es un sueño. Pero qué sería de la humanidad si no pudiera crecer en sus sueños. No es tiempo de rendirse. Es tiempo de empujar. Es tiempo de esfuerzo. Es tiempo de un nuevo Chaco. Es tiempo de todos. Dios bendiga a cada chaqueño. Muchas gracias. Gracias. Gracias.